... ... ...ahora a uno de los momentos creo más importantes de la noche porque ha llegado el momento del reconocimiento y tiene un protagonista realmente que todos los argentinos amamos yo en un momento dado le di el título del mejor sociólogo que dio a nuestro país por lo que nos conoce nació en el Chaco es hijo de inmigrantes italianos y su familia quería que fuera contador y para rematar con un chiste se convirtió en el mejor contador de la Argentina porque hace más de 50 años nos hace reír con su admirable creatividad para contar cuentos en 1964 debutó en Radio Splendid con un ciclo llamado Habla el Chaco, mano a mano con la patria y comenzó a llevar nuestras costumbres por todo el mundo con un humor que cabe destacar es muy pero muy sano ahí está y a muchos de nosotros nos cambió la vida con una sonrisa, una carcajada mientras escuchamos sus desopilantes relatos en Radio Continental Radio El Mundo y Radio Nacional ¿Quién no recuerda? Don Verídico su entrañable personaje creado por Julio César Castro que generó momentos inolvidables en el programa Rapidísimo acompañando al gran Héctor Larrea durante 10 años por todo esto y más esta noche Aptra premia la trayectoria de un creador de un estilo único un maestro del humor popular que marcó a nuestra radio un fuerte pero fortísimo aplauso para Luis Landricina te queremos Luis fuerte el aplauso entrega este premio a la trayectoria Luis Ventura, presidente de Aptra siempre solidario también cuando se lo necesitó siempre contestó con una enorme generosidad y ese título de sociólogo se lo di porque realmente es fantástico lo que ha captado el ser argentino y de cada región también Muchas gracias por empezar a Aptra que se acordó de de homenajear a la gente de la radio que son una gente invisible pero que nos permitía allá lejos y hace tiempo sobre todo yo soy muy lejos mil y pico de kilómetros escuchábamos cuando había corriente estábamos en algún pueblo con corriente había unos unos unas radios que parecían aparadores y nos poníamos alrededor de la radio y la mirábamos como si supiéramos que alguna vez iba a haber televisión mirábamos la radio a la noche a la noche de onda larga y la onda corta ustedes se acuerdan que hacían chui hui chui justo cuando la chica le iba a decir al muchacho que sí ahí aparecía el ruidito de la cosa los que no gusta el deporte bueno en el caso mío el automovilismo seguía las transmisiones de Soji y en ese entonces no había radio de transistores en el campo había radio de batería como la de los autos con dos bornes y así se informaba la gente que podía tener una batería y un molino de viento para cargar la batería pero algún día habrá que hacerle un homenaje a las radios a transistores porque usted no se imaginan cómo le cambió la vida a la mitad de la gente que trabajaba en el campo a los hacheros a los carreros a la gente que hacía carbón y que no sabían leer ni escribir apareció la radio de transistores y esa gente empezó a estar informada pero ¿qué otra cosa tiene la radio aparte? un poco lo que tiene mi oficio yo trato de hacer de dibujar en el aire con palabras lo que quiero que la gente vea cuando estoy contando y la radio le permite a la gente imaginarse imaginar cosas cuando escuchábamos las voces nos imaginábamos los rostros o del locutor o del artista para nosotros ha tenido en el interior la radio una importancia que nadie se imagina porque teníamos dos maneras de comunicarnos con el mundo exterior el tren y la radio por eso estoy contento de que se reconozca a la gente que a veces no tiene rostro pero uno lo imagina pero que son nuestros compañeros nos acompañan en los viajes nos acompañan en la soledad a veces en la guardia de los hospitales de las comisarías de tantas tantos lugares así que yo quiero que la radio se merece otro aplauso de ustedes cuando yo vine acá había ganado en Cojín hice un programa con Aníbal Cufré y una actriz Aurora del Mar y ahí yo quise ponerle el título Habla el Chaco mano a mano con la patria y contábamos la historia del Chaco porque mucha gente la confundía con Paraguay o no sabían si era formosa entonces era un poco explicar quiénes éramos nosotros después vino vino la peña del camionero con Hughes de libretista después Carrizo me dio una mano Antonio Carrizo al que recuerdo con mucho cariño porque ya lo escuchaba allá Miguelito Franco me empezó a llamar para sus alegres fiestas gauchas y ahí me empezaron a conocer los folcloristas de los pagos sureros porque yo venía muy de la parte del litoral del norte y después aparece la rea en mi vida y y don Verídico con la letra de Julio César Castro un uruguayo de un talento a prueba de bala así que tengo tantas cosas para agradecer y voy a sintetizar el agradecimiento a mi familia en mis tres nietos que me acompañan en la mesa que son los que representan a toda la familia tengo una familia por un lado que es casi invisible los Landry Sina quedamos poco y quedan los de parte de mi mujer en el Chaco pero estos son los que van a seguir con el apellido hay muchos Landry Sina no se van a terminar tan pronto así que gracias nuevamente Atra y no sé si usted quiere que yo cuente lo que conté en Cosquín cuando ah bueno no 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 lo dejamos para otro momento al lado de la casa donde vivía mi novia y por supuesto mi futura suegra estaba la casa del Lolo Carabin corredor de auto y de una empresa de radio muy importante de una marca muy muy importante que empezaba con P y nosotros teníamos que pronunciarla como F ustedes deduzcan y ahí cayó un tipo con la la volanta que era el 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 medio de transporte de un tipo de jardinera grande como los carros rusos y ahí le dice ahí te traje la porquería que me vendiste la otra vez como que porquería si la radio esa que me vendiste un mes no anda más no pero no puede ser y si no anda bueno dice pero don alterio una de esas sabe lo que pasa que es el acumulador que esa caja negra donde yo le dije que ponga los bornes usted la usó mucho la radio y si para eso la compré y bueno entonces se gastó la batería y que hacemos y mira tiene que bajar y la manda a Buenos Aires pero no acá la cargamos que van a cargar ustedes si acá cargamos fíjense ahí están cargándose a usted a la suya yo le voy a dar carga lenta porque es nueva pero vos cargas acá si no si en serio si si bueno te dejo la batería y cuando vengo a la tarde venga y se sube al carro y vuelo otra vez si Lolo no me mentivo acá cargan las baterías bueno cargármela todo con chamamé porque los noticiosos no me gustan así que eso gracias 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 Luis muchísimas gracias un lindo momento un reconocimiento a la trayectoria lo importante de tener una trayectoria felicitaciones estamos en este hermoso lugar gracias